Bueno, es el previo, o sea que ya podéis ir saludando en plan hola Pero princesa o no, princesa o... Como tú quieras, va a salir en el Youtube O que llevaré a princesa no va Mírala Me encanta, me encanta lo de Mónica Es como... Lo que no vale es que pareis a... mírala Hola, hola ¿Qué?